Muy buenas tardes. Escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Good afternoon, ladies and gentlemen. We shall now hear the message of the president of the United Mexican States, Mr. Enrique Peña Nieto. Señor representantes de los medios de comunicación, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. El próximo 8 de noviembre el pueblo estadounidense elegirá al nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Estoy seguro de que el proceso electoral seguirá siendo de intenso debate, contraste de ideas y amplia participación ciudadana, todas estas características de la gran tradición democrática de los Estados Unidos de América. Tanto a la señora Hillary Clinton como al señor Donald Trump les he expresado públicamente mi respeto. Como ha sido con el presidente y amigo Barack Obama, el próximo presidente norteamericano encontrará en México y en su gobierno a un vecino que desea trabajar constructivamente para fortalecer aún más la relación entre nuestras naciones y enfrentar juntos los retos que nos son comunes. Creo firmemente que hay grandes oportunidades para ambos países. Si decidimos aprovecharlas juntos como verdaderos amigos, buenos vecinos y aliados estratégicos, siempre a partir de una relación basada en el respeto mutuo. Aunque no estemos de acuerdo en todo, confío en que juntos podremos encontrar mayor prosperidad y seguridad sin perder de vista que la libertad y la independencia son base indispensable de todo lo que valoramos. Cualquier relación cercana necesita ser revisada y renovada de vez en vez. Siempre debemos estar abiertos a discutir lo que ha funcionado y lo que no. ¿Cómo podemos mejorar las cosas en ambos lados de la frontera? ¿Cómo podemos aclarar y superar malos entendidos y llegar a conocernos mejor? Con ese espíritu, en días pasados envié una carta a ambos candidatos presidenciales, a la señora Hillary Clinton y al señor Donald Trump, proponiéndoles tener un encuentro y conversar de manera constructiva sobre el futuro compartido de nuestros países. Me he reunido hoy con el señor Donald Trump y espero pronto hacerlo con la señora Hillary Clinton, con quien ya ha tenido el gusto de conversar en el pasado, también aquí en Los Pinos. Podemos no estar de acuerdo en diversos temas, pero su presencia aquí, señor Trump, muestra que tenemos una coincidencia fundamental. Nuestros respectivos países son muy importantes el uno para el otro. Estados Unidos es muy importante para México, al igual que México es muy importante para los Estados Unidos. Compartimos la frontera más transitada del mundo, por la que todos los días cruzan de manera legal más de un millón de personas y 400 mil vehículos. El comercio entre nuestros países supera los 500 mil millones de dólares al año. Innovamos y producimos juntos. Y en materia de seguridad nacional, la cooperación diaria entre nuestros gobiernos es cada vez más importante para enfrentar los desafíos de un mundo complejo. Sostuve con el señor Trump una conversación abierta y constructiva. El propósito de nuestra reunión fue conocernos e intercambiar opiniones y visiones sobre la relación bilateral. En materia de comercio, compartí con el señor Trump mi convicción de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le ha hecho mucho bien tanto a Estados Unidos como a México. Las exportaciones de Estados Unidos hacia México son cercanas a los 200 mil millones de dólares al año. Y de acuerdo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, más de seis millones de empleos estadounidenses dependen de las exportaciones a México. Nuestro país le compra más a Estados Unidos que a Alemania, España, Francia, Italia, Japón y Reino Unido juntos. Muchos empleos en la industria manufacturera de Estados Unidos no se desplazaron a otras regiones del mundo precisamente porque juntos hemos desarrollado una competitiva plataforma manufacturera en la región de América del Norte. En promedio, 40 por ciento del contenido en las exportaciones mexicanas está hecho en Estados Unidos. Como socios, debemos trabajar unidos para evitar que las fuentes de empleo se vayan de nuestra región. Sin embargo, esto no significa que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no pueda ser mejorado en beneficio de ambas partes. El Telecán es un acuerdo firmado hace 22 años. El próximo presidente de los Estados Unidos encontrará en mi gobierno a un socio con la voluntad de construir la ruta para modernizar el Telecán a fin de que sea más efectivo en generar empleos de calidad y mejor pagados en ambos países. No creo que el comercio deba considerarse como un esfuerzo de suma cero, en el que para que uno gane, el otro pierda. Por el contrario, debe verse como un esfuerzo que genere valor para ambas partes y que haga de nuestra región, América del Norte, la más competitiva e innovadora en el mundo entero. En cuanto a asuntos fronterizos, tengo una visión muy clara. La frontera debe transformarse en un activo para nuestra región. Hemos tenido grandes avances en los últimos años trabajando muy de cerca con la administración del presidente Obama. Y con la próxima administración debemos acelerar estos esfuerzos para que la frontera México-Estados Unidos sea más eficiente y más segura. Sin embargo, un importante número de estadounidenses percibe a la frontera como un verdadero problema, porque personas indocumentadas y drogas ilegales cruzan hacia Estados Unidos. La inmigración indocumentada de México hacia Estados Unidos tuvo su punto máximo hace 10 años y ha venido disminuyendo consistentemente desde entonces hasta ser negativa en términos netos. Aún así, sabemos que sigue habiendo un reto compartido, incluyendo el creciente número de no mexicanos que cruzan por nuestro país para llegar a Estados Unidos, creando incluso graves crisis humanitarias. Sin embargo, esta es una visión claramente incompleta de los asuntos fronterizos, porque no toma en cuenta los flujos ilegales que vienen hacia el sur de armas y dinero en efectivo. Cada año, miles de armas y millones de dólares en efectivo entran ilegalmente a México desde el norte, fortaleciendo a cárteles y otras organizaciones criminales que generan violencia en México y obtienen ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos. Este flujo debe ser frenado. Lo que necesitamos es un enfoque integral acerca de la frontera, que atienda los desafíos del tránsito de personas indocumentadas y el flujo ilegal de drogas, armas y dinero en efectivo al mismo tiempo. Muchas vidas pueden ser salvadas en ambos lados de nuestra frontera si las organizaciones criminales dejan de recibir la cantidad de armas y efectivo que hoy les permite llevar a cabo sus negocios criminales. Los flujos ilegales de armas, drogas y dinero en efectivo en ambas direcciones tienen múltiples consecuencias negativas en los dos lados de la frontera. Nuestra frontera debe ser vista como una oportunidad conjunta. Ambos países debemos invertir más en ella, más infraestructura, más gente y más tecnología para hacerla más segura y eficiente. Y si bien reconozco el derecho fundamental que cada nación tiene de proteger sus fronteras, también creo que un verdadero esfuerzo de colaboración entre vecinos y aliados es la ruta más efectiva para lograrlo. Asimismo, le expresé al señor Trump que hacer más segura la frontera de México con nuestros amigos y vecinos de Centroamérica es de vital importancia para México y Estados Unidos. Igualmente, en cuanto a seguridad nacional, México y Estados Unidos trabajan juntos para enfrentar los retos que impone un mundo complejo. Todos los días, las agencias de seguridad de ambos países intercambian información y coordinan acciones. Independientemente del resultado de la elección norteamericana, la próxima administración estadounidense puede esperar continuidad y voluntad por parte del gobierno mexicano para hacer más segura la región de América del Norte. Señor Trump, quiero repetir aquí lo que hace un momento le expresé en privado. Mi prioridad como presidente de México y la de mi gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren. La comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos contribuye todos los días con su trabajo, talento y creatividad a la prosperidad y desarrollo de Estados Unidos y de México. Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora, son personas de bien, que respetan a la familia, que respetan la vida en comunidad y que respetan la ley. Como tal, los mexicanos merecen el respeto de todos. Sigamos trabajando para solidificar la relación entre México y Estados Unidos con base en el respeto mutuo, la confianza y la atención conjunta de los desafíos que nos son comunes. Concluyo reiterando que el gobierno de México será absolutamente respetuoso del proceso electoral de los Estados Unidos. Reconozco su decisión de sostener un diálogo constructivo. El diálogo es el camino porque acerca a quienes piensan distinto. El diálogo es el camino porque permite lograr un mayor entendimiento. Muchas gracias. Escuchemos las palabras del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump. Let us now hear the words of the Republican candidate to the presidency of the United States of America, Mr. Donald Trump. Thank you. It is a great honor to be invited by you, Mr. President. A great, great honor. Thank you. We had a very substantive, direct, and constructive exchange of ideas over quite a period of time. I was straightforward in presenting my views about the impacts of current trade and immigration policies on the United States. As you know, I love the United States very much, and we want to make sure that the people of the United States are very well protected. You equally expressed your feelings and your love for Mexico. The United States and Mexico share a 2,000-mile border, a half a trillion dollars in annual trade, and one million legal border crossings each and every day. We are united by our support for democracy, a great love for our people, and the contributions of millions of Mexican-Americans to the United States. And I happen to have a tremendous feeling for Mexican-Americans, not only in terms of friendships, but in terms of the tremendous numbers that I employ in the United States. And they are amazing people, amazing people. I have many friends, so many friends, and so many friends coming to Mexico and in Mexico. I'm proud to say how many people I employ. And the United States' first, second, and third-generation Mexicans are just beyond reproach. Spectacular, spectacular, hard-working people. I have such great respect for them and their strong values of family, faith, and community. We all share a common interest in keeping our hemisphere safe, prosperous, and free. No one wins in either country when human smugglers and drug traffickers prey on innocent people, when cartels commit acts of violence, when illegal weapons and cash flow from the United States into Mexico, or when migrants from Central America make the dangerous trek, and it is very, very dangerous, into Mexico or the United States without legal authorization. I shared my strong view that NAFTA has been a far greater benefit to Mexico than it has been to the United States, and that it must be improved upon to make sure that workers, and so important, in both countries benefit from fair and reciprocal trade. I expressed that to the United States and that of the United States that we must take action to stem this tremendous outflow of jobs from our country. It's happening every day. It's getting worse and worse and worse, and we have to stop it. Prosperity and happiness in both of our countries will increase if we work together on the following five shared goals. Number one, ending illegal immigration. Not just between our two countries, but including the illegal immigration and migration from Central and South Americans and from other regions that impact security and finances, in both Mexico and the United States. This is a humanitarian disaster. The dangerous treks, the abuse by gangs and cartels, and the extreme physical dangers. And it must be solved. It must be solved quickly. Not fair to the people anywhere worldwide, you can truly say, but certainly not fair to the people of Mexico or the people of the United States. Number two, having a secure border is a sovereign right and mutually beneficial. We recognize and respect the right of either country to build a physical barrier or wall on any of its borders to stop the illegal movement of people, drugs, and weapons. Cooperation toward achieving this shared objective, and it will be shared, of safety for all citizens is paramount to both the United States and to Mexico. Number three, dismantling drug cartels and ending the movement of illegal drugs, weapons, and funds across our border. This can only be done with cooperation, intelligence, and intelligence sharing, and joint operations between our two countries. It's the only way it's going to happen. Improving NAFTA, number four. NAFTA is a 22-year-old agreement that must be updated to reflect the realities of today. There are many improvements that could be made that would make both Mexico and the United States stronger and keep industry in our hemisphere. We have tremendous competition from China and from all over the world. Keep it in our hemisphere. Workers in both of our countries need a pay raise very desperately. In the United States, it's been 18 years. 18 years. Wages are going down. Improving pay standards and working conditions will create better results for all and all workers in particular. There is a lot of value that can be created for both countries by working beautifully together. And that, I am sure, will happen. Number five, keep manufacturing wealth in our hemisphere. When jobs leave Mexico, the U.S., or Central America, and go overseas, it increases poverty and pressure on social services, as well as pressures on cross-border migration. Tremendous pressure. The bond between our two countries is deep and sincere. And both our nations benefit from a close and honest relationship between our two governments. A strong, prosperous, and vibrant Mexico is in the best interests of the United States and will keep and help keep for a long, long period of time America together. Both of our countries will work together for mutual good, and most importantly, for the mutual good of our people. Mr. President, I want to thank you. It's been a tremendous honor. And I call you a friend. Thank you. I think excellent, excellent. A tremendous respect for the president. We were actually together for quite some time. And I think excellent. I was with, as you know, Senator Sessions, and Mayor Giuliani, and we had a tremendous, more than an hour. I think we were very good. Say it, yes. Yes, please. No, 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 in the absolute. Look, we want what's good for the United States, and the president wants what's good for Mexico, and sitting down and talking, we both realize that we've realized this from the beginning, that it's good for both of us. Better for both of us, actually. Yes, John. We didn't discuss that. No, eso no lo discutimos. We didn't discuss who pays for the wall. We didn't discuss. Quien va a pagar por el muro. Eso no lo dijimos. No lo hablamos. The Press. 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 Well, I'll start. I mean, nothing like an easy question like that. We did discuss the wall. We didn't discuss the payment of the wall. No hablamos sobre el pago del muro. Eso sería para una fecha posterior. Se trató de una reunión muy preliminar. Fue una reunión excelente. Y pienso que estamos realmente en camino. Muchas de las cosas que dijeron fueron muy fuertes, pero tenemos que ser fuertes. Tenemos que decir lo que está sucediendo. Hay crimen, como ustedes saben. Hay muchísima delincuencia y crimen. Y hay muchísimos problemas, pero pienso que conjuntamente lo resolveremos. Realmente creo que el presidente Peña Nieto y yo resolveremos estos problemas. Es decir, los resolveremos. Y la cuestión de negación es para México, para nosotros también, para nosotros. Las drogas son un problema tremendo para México, así como para nosotros. No es una calle de un sentido solamente, ¿verdad? Tendremos que resolver estos problemas. Diré de manera muy puntual que, como lo ha expresado, el gobierno de México muestra absoluto respeto por el proceso electoral de Estados Unidos, que hice llegar a ambos candidatos una invitación, la cual fue respondida de forma rápida por el candidato Trump para hablar de la relación bilateral. Y en el encuentro privado, además de los temas que he aquí señalado, fueron abordados de la relevancia que tiene la relación entre ambos países, lo importante que es la alianza estratégica entre ambos países. Le hice también notar y sentir la gran responsabilidad que tengo como presidente de México de defender al pueblo de México, de defender a las y los mexicanos aquí y que están fuera de México. Que había habido malinterpretaciones o afirmaciones que lamentablemente habían lastimado y afectado a los mexicanos en la percepción que él viene haciendo de su candidatura y de la cual soy absolutamente respetuoso, que el pueblo de México se había sentido agraviado por comentarios que se habían formulado, pero que yo estaba seguro que su interés genuino es por construir una relación que nos lleve a darle a nuestras sociedades condiciones de mayor bienestar. Que la voluntad expuesta y presentada del presidente de México para reunirme con los dos candidatos al gobierno de Estados Unidos es precisamente al amparo de esa premisa, poder construir juntos, pero sobre todo en la base de un respeto mutuo entre naciones. Eso es lo que he compartido con el candidato Trump. Damas y caballeros, agradecemos a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes. This concludes this event and we thank all of you for your attendance. This concludes this event and we thank all of you for your attendance. This concludes this event and we thank all of you for your attendance. Thank you. Gracias. 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 Gracias.